¡Suscríbete al canal! 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 Se amontona la defensa de Nacional, abre el flanco que es a la constante y por ahí se articuló toda la jugada. Por ahí se articula la jugada y el balón le llega a Arango y Arango resuelve con un remate formidable y lo mete arriba para el 3 a 0. Qué bien juega Chicho Arango y Airon del Valle. Por dentro, por dentro esa pequeña sociedad para después descargar afuera y mover la defensa de Nacional. Lo del técnico Gamero ante Nacional Campo es impresionante. Ocho victorias, dos empates y una derrota en los últimos 11 partidos. Da la impresión que al técnico que tiene que contratar es a ese. Al técnico que te viene ganando siempre y que siempre te suma. Pero bueno, Gamero está muy sólido en Millonarios, creo que ahora está más sólido que nunca con estos resultados. César, cuando uno veía la nómina inicial de Nacional y veía sobre todo la mitad de la cancha con Perlaza, con Gómez, con Quiñones en ese sector, lo primero que uno pensaba era quién defiende en este equipo. Por más alto que el equipo presione, por más que la defensa empuja hasta la mitad de la cancha, quién defiende en este equipo. Y el gol de Chicho Arango es un reflejo de las libertades que se dejaron en la mitad de la cancha por la selección de los jugadores, por las bandas Nacional siempre dio ventajas e incluso por el centro, y de cómo sufría la defensa que no tenía un gran respaldo de esa mitad de la cancha. Fue tan dramática la situación de Nacional defendiéndose en el primer tiempo, que el mejor jugador de Nacional fue José Fernando Cuadrado. Tres atajadas y el penalti, que al final se convierte en segunda jugada. Y dice que Millonarios no utilizaba un arquero canterano desde el año 2005. Y el canterano fue precisamente José Fernando Cuadrado, el arquero de Nacional, en ese entonces ante Envigado, reemplazando a Héctor Burles. Qué historia de Millonarios. Y César, ¿se dieron ventajas en la mitad de la cancha? Sí, pero también Millonarios las aprovechó. Fue un muy buen partido de Chicho Arango, sobre todo, que se está convirtiendo en uno de los mejores jugadores de la temporada. Y el primer gol nace en una recuperación de Millonarios en territorio de Atlético Nacional. Eso habla también de la concentración y de la planificación del equipo de Alberto Gamble. Segundo tiempo. Lo tiricandero para levantar la parota, va con todo el conjunto atlético nacional. Barón para elevación, sale con Pablo Vargas, recupera la parota, le pega. ¡Bien Quiñones! ¡Y bien Juanito Moreno! Claro, y atacando por banda también, ¿no? Y vuelve Moreno a resolver. Dejen jugar al Moreno. Es revisión. Bar, 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 bar. Van a revisar, van a revisar el bar. ¿Pero en qué jugada? A ver. Lo toca el defensa Millonarios abajo. ¿En dónde lo toca? Pierna izquierda, con pierna izquierda. Ah, sí, pero afuera. Sí, esa fuera. Pero afuera. No, no, en serio. ¿Y tarjeta roja? El costarricense Juan Pablo Vargas. Aquí sí le cuadra, aquí sí le cuadra el bar, porque el bar, el bar dice probable roja. Ah, bueno, ahí sí sí. Correcto, si es tarjeta roja o es amarilla. Ahí sí le cuadra el bar, porque lo que hacen es llamarlo al árbitro y decirle probable roja. Lo toca, es una opción manifiesta de gol y se tiene que ir. O sea que la expulsión es válida. Lo que no era justo ni válido era la sanción del penal que todos vimos iban a, o por lo menos se creyó que iban a pitar, ¿cierto? Él le ha salido otra vez el conjunto Atlético Nacional. Ojo al centro, saliendo y se le zafó la pelota a Juanito Moreno. Le queda para Rovira, abre para los sectores, queda dejando el barón para Quiñones. Quiñones intenta levantarle, le va a pegar de ahí Quiñones. No le permiten, se voltea. Ahora sí, prepara el remate, le pega fuerte. La pelota va por encima. 4-4-1 para Millonarios. Está aguantando los últimos 40, 50 metros. Pero no se puede dejar meter tan atrás, porque mire, en una de estas, el arquero o cualquiera otra comete un error. Y ya empieza, ¿no? El Rosario a contar del otro lado. Le quedó para Rovira la pelota. Va Rovira, tocando corto para el riflecito Andrade. Va a abrir, va a abrir. Gerson está esperando, Gerson está esperando. Eli Belton, Gerson para levantar. Es el hombre que levanta los centros al segundo sector. El cabezazo para él le alcanzaba. Estaba muy por encima la pelota. A Jefferson Duque y va sobre la última ronda. ¿Y sabe por qué no salió Juanito Moreno en esta? Por el problema al posterior. Porque normalmente a esta sale. Señoras y señoras, el fútbol en el camping terminó.